Que sorpresa que vinieras a buscarme tu Solo en sueños yo esperaba a un principio azul Tu tocaste y a mi entraste así sin avisar Y mi pulso se acelera no puedo disimular Hoy solo deletreo la palabra amor Y en clase de geografía no presto atención Hoy solo quiero reflejarme en tu mirada Y floto en una nube que me regalaste tú Que bonito amor me puedes dudar Que bonito amor te puedo yo enseñar Y juntos los dos poder caminar Ven dame tu mano contigo quiero estar Que bonito amor me puedes dudar Que bonito amor me puedes dudar Pon tu mano en mi mano camina junto a mí Amor sin tiempo te regalo quiero estar junto a ti Y no me has dado tiempo de negarte nada Porque de golpe solo he recibido luz Dibujo en mi cuaderno miles de corazones Y juntos nuestros nombres en ellos están Y en clase me distraigo En clase me distraigo no puedo concentrar Y solo nuestros besos puedo multiplicar Sabes que todo este amor es para ti Y yo no te quiero alejar Y yo no te quiero alejar Ni en un instante de mi Toma mis manos ven que yo te quiero enseñar Todo este amor que ahora es tuyo Para que puedas confiar sobre este mundo Yo quiero caminar Amor sincero te voy a regalar Seremos uno Nunca te haré llorar Y si algún día ya no estamos Te voy a recordar Qué bonito amor Me puedes dudar Qué bonito amor Me puedes dudar Me puedes dudar Te voy a recordar Gracias por ver el video.